Muchas gracias, presidenta. Señorías, ayer Sánchez mintió. Esto lo podríamos decir todos los días, pero es que ayer mintió mucho más que siempre, mintió más que nunca. Y mintió para tapar sus mentiras y, sobre todo, para distraer a los españoles del golpe contra la Constitución y contra el Poder Judicial que está perpetrando con los enemigos declarados de España. Llenó su tiempo de falso relato y de promesas que no va a poder cumplir. Volvió a engañar a los españoles con esa carta a los Reyes Magos de las paguitas, de las ayudas, de las subvenciones, de las prebendas, del todo gratis. Él sabe que no lo va a cumplir, pero le daba exactamente igual, porque lo único que buscaba ayer Sánchez era desviar la atención. Pero tengo malas noticias. No lo consiguió. Bruselas, señorías, corta el grifo. Y en el Ministerio de Hacienda lo saben desde hace meses. Se acabaron los fondos antiguerra de Ucrania y se acabó el endeudamiento infinito al que se han abonado ustedes, señores socialistas, desde que llegaron al poder. Bruselas nos exige un recorte de 10.000 millones de euros. Y, mire, no se lo digo yo. Lo dice el medio oficial de su partido, el país, el pasado 21 de octubre, el pasado 21 de octubre, hace tres semanas, el Gobierno asume que desde 2024 solo podrá bajar el déficit con ajuste. Se acabó la pasta, se acabó el dinero, se acabó el cachondeo en este país, se acabó la sinvergonzonería de endeudar a los españoles y a nuestros hijos por los siglos de los siglos. Así que vayan olvidándose de todas esas promesas de cuotas hipotecarias gratis que decían ayer o de pisos protegidos que parecían que se iban a reproducir por esporas o de longanizas para perros, que es lo único que le faltó por decir al señor Sánchez, pero que igual lo acaba prometiendo si al final se lo exige esta semana Puigdemont, Junqueras o la jefa del comando Gara. Así pues, volvamos a la vida real y volvamos a intentar solucionar los problemas de los madrileños olvidándonos del embustero mayor del reino que habita en la Moncloa. Yo sé que al Partido Popular, al Partido Popular de Madrid especialmente, le molesta mucho apoyar cualquier iniciativa que traiga Vox a esta Cámara. De hecho, si no me equivoco, ha tumbado todas y cada una de las propuestas que hemos traído a esta Cámara desde que comenzó la legislatura, cosa que no ha hecho con los partidos de izquierda, con los que está pactando hasta el chiringuito de ciberseguridad. ¿Cuándo se va a dar cuenta la señora Ayuso de quién es el verdadero enemigo? ¿Cuándo se va a dar cuenta? En fin, como dicen en los folletos de los bancos, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, así que mantendré una prudente esperanza en que esta vez será diferente, aunque no lo creo. Precisamente por esa misma prudencia y para que el PP pueda justificar su apoyo y poder seguir afirmando rotundamente que ellos no van del ronzal de Vox. Voy a defender esta iniciativa con el ejemplo del Parlamento Regional de La Rioja. Un Parlamento donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, oiga, y donde casi por unanimidad todos los parlamentarios, salvo la abstención de Izquierda Unida, fíjese, los comunistas, han sacado adelante una iniciativa que es prácticamente igual a la que hemos traído de aquí. No me digan que no se lo estoy poniendo fácil, vamos. Iba a poner un ejemplo, pero mejor me callo. Señorías, la situación económica de las familias es muy grave. Desde febrero del 16 hasta abril del 22, el Uribor a 12 meses, que es el índice de referencia para el que se suelen ajustar las hipotecas, se mantuvo en negativo. Y esta situación propició que muchos españoles accedieran al crédito hipotecario a un precio muy asequible. Sin embargo, a partir de mayo del 22, ese índice ha sufrido una escalada histórica, con un crecimiento muy por encima del que tuvo lugar en el año 2000 cuando la famosa crisis de las punto com, que tuvo un gran impacto en España, pero sobre todo incluso de la que fue la gran crisis del 2008 después de la burbuja financiera y posteriormente inmobiliaria propiciada, por cierto, por ustedes que gobernaban en aquellos años. En apenas, y por ustedes también, en apenas 12 meses ha subido el Uribor más de un 400%, lo que ha supuesto una subida enorme de las cuotas mensuales para todas aquellas familias que han contratado hipotecas a tipo variable o mixto y que usan como referencia al Uribor, que es prácticamente la totalidad. Hasta el punto de que una familia que antes pagaba 600 euros al mes de hipoteca, ahora está pagando 900 y la que pagaba 800 euros al mes, ahora paga 1.200 al mes. Quiero decir que si esto lo anualizamos, estamos hablando desde los 3.600 euros aproximadamente a casi 5.000 euros al año. Ustedes saben la de cosas que se pueden hacer con 3.600 euros o con 5.000 euros que puedan disponer las familias de ellos y que ya no van a poder disponer. Las familias, hay que reconocerlo, esto es así, cuando se deciden por un tipo variable, es verdad y es obvio que han asumido un riesgo. Podían haber elegido un tipo fijo como han hecho otras familias. Pero seamos honestos, seamos honestos. ¿Alguien podía anticipar que en el espacio de un año el Uribor iba a crecer un 400%? ¿Alguien podía anticipar que tras la pandemia una guerra en Europa iba a afectar de tal manera a las fuentes de energía que iba a suponer un crecimiento tan brutal de los costes energéticos para familias, para pequeños empresarios, para todos? ¿Alguien podía anticipar que tras una inflación bajísima desde el 2008 hasta hace un año y medio se iba a disparar como se ha disparado y específicamente con la cesta de la compra por las nubes que todavía hoy está creciendo casi al 10%? En fin, señorías, yo creo que una pequeña deducción temporal para ayudar a las familias sobre el incremento sufrido para un periodo breve de dos ejercicios de dos años y solo para aquellos que ya no pudieron acogerse a la deducción general por compra de vivienda, que por cierto eliminó el señor Rajoy de la mano de Montoro en el año 2013. Esto creo que es lo menos que puede hacer este Gobierno para las familias que lo están pasando mal. Espero sinceramente que el Partido Popular reconsidere su posición y que haga como el Partido Popular de La Rioja y hagan un voto favorable a esta propuesta y yo creo que los madrileños se lo agradecerán profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas cosas hay que decir aquí. Mire, señor Fernández Lara, la mala noticia, la verdadera mala noticia es que vamos a seguir teniendo en la Moncloa a un mentiroso patológico y a una persona que va a intentar, arrodillado ante los golpistas catalanes, catalanistas, destruir la nación española. Y le voy a decir una cosa, no lo vamos a consentir y vamos a hacer todo lo posible para parar el golpe de Estado. Mire, es una vergüenza que hable usted de ataques a la sede de Ferraz. Yo creo que es una vergüenza que diga eso cuando ahí lo que va es gente joven, van familias, van señores mayores a protestar porque creo que todavía, al menos todavía, el autócrata de la Moncloa no ha prohibido el derecho de manifestación y el derecho a protestar y a quejarse de un gobierno absolutamente ilegítimo. Le voy a decir una cosa. En estos días, los únicos que han sufrido violencia hemos sido nosotros y el Partido Popular, un alcalde de Andalucía que ha sido escrachado por su gente, por la gente del Partido Socialista. La sede de Vox en Barcelona ha tenido que ser desalojada dos veces por aviso de bomba y no quiero volver a recordar, porque ya hemos hablado aquí esta jornada del intento de asesinato del señor Vidal Cuadras. Así que ya está bien, ya está bien de proteger a los golpistas y de gasear y aporrear a la gente joven de Madrid y de España. Señor Gutiérrez Benito, los tipos de interés, dice usted, que al final el Estado acaba apareciendo cuando ese mercado no funciona. Resulta que usted mismo ha reconocido que los tipos de interés no los fija el mercado, los fija el Estado a través del Banco Central Europeo. Oiga, no que hayan tantas contradicciones. Y otra cosa, si usted pensaba que podía mejorar esta proposición no de ley con una bonificación progresiva o añadiendo a los autónomos o a las pymes, ¿por qué no lo ha hecho? Quizás hubiéramos llegado a un acuerdo. A mí no me parece mala idea lo que usted dice, pero claro, lo que no puede decir es salir aquí a decir unas cosas y luego no cumplir con ellas. Bueno, es muy divertido, ¿no? Es muy divertido lo que hacen ustedes. De repente ahora esto también está en su programa electoral. ¿También está en su programa electoral? Pues yo no lo he visto. La verdad es que yo no lo he visto. O sea, que ustedes cuando ven que registramos una propuesta y les gusta dicen, no, si ya la íbamos a hacer nosotros, se la tumbamos y luego ya la haremos. Bueno, es el modo superandi del PP. Si al final conseguimos que los barileños reciban esta bonificación, pues nos parecerá fantástico y estaremos satisfechos. Oiga, no tenga vergüenza. En las rozas ustedes han subido el IBI al 70% de las empresas de Európolis, recaudando 5 millones de euros más de los que había antes. Por cierto, una propuesta que había hecho Podemos de las rozas en la legislatura pasada. Gracias.